Que venimos de muy lejos, ya lo sabe todo el mundo No cumplimos nuestros sueños y ahora somos trotamundos Que salimos puño en alto y hoy la mano está tendida Para ser una muralla, codo a codo y por la vida No habrá luz en el planeta si dejamos de creer Que la próxima esperanza está siempre por nacer Aquí estamos, los de ayer, los de hoy y también los de mañana Porque así somos más fuertes en las ganas A cantar lo que tenemos que cantar Y aquí vamos Porque nada nos parece indiferente Cuando al juego está el futuro de la gente Que reclama de este mundo lo mejor Tanto tiempo que ha pasado, tanto ardor, tanto latido Mil amores que perdimos o que han desaparecido Las heridas van cerrando, pero el alma nunca olvida Si es por años o por siempre, lo que es duro es la partida Cada humano hace un tramado con lo de hoy y lo que fue Y olvidar no se decreta Ni por fuerza, ni por fuerza, ni por ley Aquí estamos, los de ayer, los de hoy Y también los de mañana Porque así somos más fuertes en las ganas A cantar lo que tenemos que cantar Y aquí vamos Porque nada nos parece indiferente Cuando al juego está el futuro de la gente Que reclama de este mundo lo mejor Aquí estuvimos compañeros Camaradas indulgentes Y luchamos sin descanso por un mundo diferente Los claveles y las rosas que empuñamos cada día Yo no sé si se secaron o si esperan todavía Siempre hay flores en la orilla de un camino por andar Y acompañan nuestros sueños Y acompañan nuestros sueños de la cordillera al mar Aquí estamos Los de ayer, los de hoy y también los de mañana Porque así somos más fuertes en las ganas Va a cantar lo que tenemos que cantar Y aquí vamos Porque nada nos parece indiferente Cuando al juego está el futuro de la gente Que reclama de este mundo Que reclama de este mundo Que reclama de este mundo lo mejor No sé siquiera es lo que tenemos que cantar No sé siquiera es el futuro de la gente Porque no sé siquiera es el futuro de la gente Que reclama de este mundo Que reclama de este mundo Gracias por ver el video.